Con su venia, señor presidente, y haría en este momento la presentación de ambos dictámenes que habremos de votar. Señoras senadoras, señores senadores, el día de hoy presento ante este pleno los dictámenes de la Comisión de Justicia, mediante los cuales se determina la elegibilidad de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para suplir las vacantes generadas por los ministros Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y Juan Nepomuceno Silva Mesa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero en primera instancia reconocer a los distinguidos ex ministros que sin duda alguna aportaron criterios fundamentales que sentarán precedente en la historia de nuestro país. El presidente de la República ha presentado dos termos, la primera integrada por mujeres magistradas con una larga trayectoria en el Poder Judicial, y la segunda integrada por hombres con una amplia trayectoria en el servicio público. Mi reconocimiento a todos ellos por su participación en tan importante proceso para la democracia de este país. La Comisión de Justicia ha realizado un procedimiento transparente y amplio que permitió una mayor participación de la sociedad civil y de este Senado dentro de los tiempos y condiciones establecidos en nuestra Constitución. En este contexto, el Senado de la República recibió el pasado 13 de noviembre las ternas propuestas por el presidente de la República para hacer turnadas a la Comisión el día 18 del mismo mes, con el objetivo de que se verificara que las personas propuestas en cada una de las ternas cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, la propia Mesa Directiva facultó a estas comisiones para convocar a comparecer a las personas propuestas de acuerdo a su propia determinación. Posteriormente, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia emitió acuerdo mediante el cual se estableció que las comparecencias serían individualizadas, que el orden de estas se determinaría por sorteo. También se acordó una apertura total a las participaciones de las y los senadores integrantes. Permíteme, senador. Permíteme. Ruego a la Asamblea guardar el orden para escuchar la presentación del dictamen. Continúe, señor senador. Gracias, presidente. Se determinó el orden de las mismas por sorteo, así como la apertura total a la participación de las y los senadores integrantes o no de esta comisión, sin límite alguno en sus intervenciones y sin límite en el tiempo de respuesta de los aspirantes. Las comparecencias se llevaron a cabo del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Durante este ejercicio, se recibieron un total de 95 intervenciones por parte de las y los senadores. De igual modo, se presentaron un total de 17 intervenciones por parte de la sociedad civil, logrando una duración de 28 horas con 42 minutos en las comparecencias. Finalmente, el viernes 4 de diciembre, se envió a los senadores integrantes de la comisión el presente dictamen por el cual se determinó la elegibilidad de los candidatos a ministro, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 95 constitucional. Previo al envío de las pernas, cabe resaltar que se convocó por parte de la senadora Angélica de la Peña y un servidor a la sociedad civil a un foro denominado Opinión de la Sociedad Civil y Académicos sobre el perfil de los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, con la finalidad de que el Senado tome, en este momento constitucional, una determinación informada sobre el procedimiento de designación de los próximos ministros. En dicho foro, participaron instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y el INACIPE. Asimismo, 15 representantes de organizaciones de la sociedad civil. Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todos ellos y a los miles que han seguido de cerca este procedimiento en redes sociales y el canal del Congreso. Sus opiniones han sido enriquecedoras en la construcción de un procedimiento abierto y transparente y seguramente serán determinantes en el sentido del voto que cada uno de nosotros habrá de tomar el día de hoy. Por otra parte, quiero señalar que el procedimiento establecido en el artículo 96 constitucional se ha cumplido en sus términos previo al nombramiento de los próximos ministros, que señala, el presidente de la República someterá una eterna consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante por una votación de dos terceras partes de los miembros presentes. En este contexto, de acuerdo a lo establecido en nuestra norma fundamental, los diversos órganos de este Senado de la República a los que compete este proceso constitucional han cumplido de manera puntual con lo establecido en sus mandatos. Debe decirse que a la Comisión de Justicia, con un alto honor, le correspondió calificar para este pleno que los candidatos propuestos cumplen con los criterios normativos de manera objetiva que establece el artículo 95 de la Constitución. Esto es, que todos son ciudadanos mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Todos los candidatos tienen cuando menos 35 años cumplidos. Los seis candidatos poseen, al día de hoy, un título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de 10 años. Ninguno de ellos ha sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, ni menos aún que hayan sido sentenciados por delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que hubiera lastimado su buena fama en el concepto público, ni menos aún que hubieran sido inhabilitados para el cargo. En este sentido, todos ellos gozan de buena reputación y no porque tengan un certificado expedido por autoridad competente que lo acredite, sino porque ésta se presume, tal y como lo ha mencionado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis 20-2011 de la primera sala, en la que se señala que la buena reputación está amparada por el propio derecho humano al honor, del cual todos gozamos de acuerdo a nuestra propia ley fundamental. Finalmente, las candidatas y candidatos presentadas en las dos ternas han residido en el país durante los dos años anteriores al día de hoy y ninguno ni ninguna de ellas se han desempeñado como secretarias y secretarios de Estado, fiscal general de la República, senadora o senador, diputado o diputado, ni gobernadora o gobernador de algún Estado o jefa o jefe del Distrito Federal. Esta encomienda desempeñada por la Comisión de Justicia encuentra también fundamento en lo dispuesto por los artículos 241, numeral segundo y 257, mismo numeral del Reglamento del Senado de la República. Este último señala que la comisión o comisiones revisan que las personas que se proponen cumplir los requisitos para el cargo y que se integre debidamente la documentación que lo acredite. Por ello, la instrucción de la mesa directiva de la Comisión de Justicia al enviarnos las ternas fue en este mismo sentido. Con fundamento en el reglamento de este Senado y en la Constitución, fue labor de la Comisión verificar que las personas propuestas en cada una de las ternas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien señala el último párrafo del 95, en la lógica de su propio artículo 96, la determinación del candidato más idóneo como el nombramiento de los próximos ministros es una facultad que pertenece a cada senador en lo individual como a este pleno, quien en una determinación conjunta de todos sus integrantes designará a los próximos ministros de la Suprema Corte. La determinación de esta idoneidad, por ende, no debe confundirse con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95 constitucional, condiciones subjetivas de que no pueden ser sujetos a juicios subjetivos. Por su parte, al Pleno del Senado de la República, en una encomienda de elegir al candidato que considere idóneo para el cargo del ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación, recae la obligación establecida en el último párrafo del artículo 95. Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Encomienda que compete a cada senadora y senador de este pleno. Señoras y señores senadores, es un hecho que el modelo constitucional de integración de nuestro más alto tribunal ha agotado su encomienda. Su diseño normativo se muestra pobre en la lógica del crecimiento institucional y democrático del México contemporáneo. Los incentivos del artículo 95 constitucional fortalecen un presidencialismo que hace énfasis en acrecentar el peso del jefe de Estado por la realidad que atravesaba el México del pasado. Hoy ya no es así. Hoy México vive una división de poderes estricta, de pesos y contrapesos reales, una división de poderes en la que el Parlamento, como máximo representante de la pluralidad democrática, ha pasado a ser el centro del Estado que propicia el debate, el control y la transformación de la voluntad popular de la ley. Nuestro Tribunal Constitucional no puede seguir integrándose por incentivos que nublen y presionen en el sentir parlamentario, por tiempos estrictos de 30 días que amenacen a los representantes democráticos con perder su facultad de designación, o bien por un diseño normativo que le impida rechazar libremente una propuesta por el temor de que se designe en una segunda ronda a una candidata o candidato que pudiera gozar de una menor preferencia en este Senado. Quiero hacer un respetuoso llamado a esta soberanía a que nos unamos con el propósito de cambiar nuestro modelo de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Propongamos, debatamos y lleguemos a un acuerdo que satisfaga a todos nuestros representados para integrar este gran y honorable tribunal. La Comisión de Justicia hace una atenta invitación también a la de puntos constitucionales, para que en esta sesitura se lleve a cabo, al iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones, una serie de foros, análisis y estudios que nos lleven, junto con expertos y sociedad civil, a generar un nuevo modelo de elección de ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, Presidente. Gracias, Senado.